Señores, tenemos a Alex Santiago aquí con nosotros ya en los estudios. Muy buenos días, Alex. Muy buenos días, compañero. Del golf acá. Sí, del golf. Nos vamos a otra modalidad deportiva esta vez, dando la bienvenida al verano. Sobre todo estando en buena forma y utilizando ejercicios prácticos para poder eficientizar un poco, digamos, que todo lo que tenemos a mano. Esa es la idea para esta semana. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Todo bajo control o todo controlado? ¿Usted ha escuchado eso que dice todo bajo control o todo controlado? Pero, ¿cómo va? Bueno, acuérdate que aquí es el único sitio que dice ese tíguer es un león. Ese tíguer es un león. Mira, Percio juega tenis. Laura la he visto ahí en el mood de ejercicios que lo ha retomado. ¿Y usted, joven, el del extremo izquierdo en la pantalla de los televidentes? Bueno, a Laura la he motivado, pero en eso me ha fallado. ¿Y el joven, mi papá? ¿Y el papá de Carolina? La Carolina, da al menos un swing de algo, aunque sea de tomar algo así. Hace algo. El tabenteni, pero... Laura, usted puede hablar. Mucho gusto. Alegó una receta médica. Ese hombre acaba de llegar de vacaciones. Déjenlo tranquilo. Alegó una receta médica. No, no, yo juego. Lo que pasa es que ahora estamos en pausa. Rezagado, ¿verdad? Esperando. Bueno, señores, les cuento que para esta semana, a propósito de que ha llegado el 21 de junio, ha llegado el verano, ha llegado muy calorífico, ha llegado con temperaturas muy altas. Igual también eso implica... Bueno, verano tenemos casi desde el principio de año. No, imagínese usted. Hay un calor asfixiante, pero se ha como incrementado últimamente. Dicen que acá vivimos en un verano eterno. Y ya lo creo, ya lo creo. Pero la idea también de este reportaje es, digamos que darle a conocer a ustedes que hay mil formas de poder ejercitarnos, tanto en casa, en las calles. Hoy día se ha ido incrementando esas ganas y esas ansias de los dominicanos por querer verse bien, pero también por un asunto más que físico, digamos que de salud. Así que por ahí va muy de la mano el reportaje para esta edición. Así que compartamos juntos esta historia que va de forma muy motivadora para aquellos que aún no se han decidido a sentirse bien, cómodos consigo mismo y a tener una salud que va de manera muy de la mano con ese sentirse bien internamente. Un match entre lo interno y lo externo para que la mutual y el resultado sea el beneficio de todos ustedes. Por ahí va el reportaje para hoy. Con Maimón, creciendo junto a nuestra gente, en Matinal, presenta. Cada año con la llegada del verano llegan también las intensas visitas a las playas, los ríos y el campo, pero a su vez nos cuestionamos acerca de qué hacer con nuestra salud y nuestra apariencia física. Con la llegada del verano y los calores y las ganas de ir a la playa, llegan obviamente también las ganas y el deseo de querer verse bien. Así que llegamos a una de estas tiendas en donde encuentras todo lo que necesitas para ejercitarte por completo. ¿Te acompañan? Venga, vamos. En verano hay vestimentas no actas para tales fechas, al tiempo que cada deporte necesita de ropas específicas. Bueno, ahora sí les cuento que ya tengo la ropa necesaria para que este verano 2014 nos encuentre tonificados y en buena forma. Fue así como iniciamos por explorar algunos deportes fáciles y prácticos, como el correr. Ya sea en pavimento o en la playa, siempre resulta energizante. El cliché es correr está de moda. Correr en la playa, correr en asfalto, correr en tu comunidad, en cualquier parque, siempre es beneficioso. Además, si hablamos de agua unida al candente sol caribeño, no es posible dejar de lado el nadar y sus implicaciones positivas. Cuando nadamos, logramos un nivel de trabajo muscular bastante elevado. El nadar es uno de los deportes más completos, sobre todo en aquellas personas donde puede haber algún tipo de problema de espalda, problemas de rodillas, algún tipo de problema de sobrepeso. Desde hace unos años se ha puesto de moda el montar bicicletas. Este ejercicio es de alto rendimiento ya que ayuda a restablecer el ritmo cardíaco. En los últimos años, las personas a nivel mundial se han volcado increíblemente en el uso de la bicicleta. Te trabaja todas las partes del cuerpo, sobre todo el cardio. Es importantísimo todo lo que funciona en tu cuerpo la bicicleta. Si tomas en serio el deporte del cycling, verás cómo tu cuerpo cambia y tu nivel de vida se fortalece. Así que ya saben, ¡a montar bicicleta! Si eres de los que, como yo, no se conforma con simples rutinas y necesitas auxiliarte de un gimnasio, el contacto con las pesas y las mancuernas te pondrán a otro nivel. Una de las cosas primordiales de los efectos positivos de lo que son los ejercicios y pesas, ya sean cardiovasculares como ejercicio aeróbico o anaeróbicos, son muy factibles para lo que son la regulación del sueño, fortalecimiento muscular, también lo que es fortalecimiento de las articulaciones. ¿Y qué decir del power jump? Una modalidad que al compás de fusionados ritmos musicales nos hace mover todo el cuerpo, saltando y saltando. Es un estilo de clase grupal, es un cardio de alto impacto, en el que consiste en saltar en una superficie elástica, que es un mini trampolín. En ella nosotros podemos tomar un porcento de 700 a 1000 calorías. Les cuento que solamente 30 minutos de ejercicios diarios contribuyen en muchísimos beneficios para la salud. La falta de actividad física aumenta entre un 20 y un 30 por ciento el riesgo de padecer cáncer. ¿Qué estás esperando? ¿A que sea demasiado tarde? Tu tiempo es ahora. Da la importancia a una vida en movimiento y aproveche este tiempo para hacer ejercicios. Su mente y su cuerpo se lo agradecerán. Ejercitarse es la mejor manera de mantenernos en forma, ¿no? Y de mantener lo que es una vida saludable y sana, y sobre todo plena. Si quieres más longevidad, tienes que hacer ejercicio. No hay dudas que existen mil formas de recibir el verano en buen estado físico. Solo es cuestión de disposición y echarle todas las ganas. Prepárate tu bicicleta y a salir a montar bicicleta. Este verano no dejes de mover ni siquiera un pedo. No hay excusa para no hacer ejercicio. Te animo a que hagas ejercicio. Cod Maimón, creciendo junto a nuestra gente, en Matinal, presentó... Bueno, agradezco a cada uno de esos amigos, conocedores del mundo fitness que nos facilitaron esas herramientas que nos garantizan, si las ponemos en práctica, una mejor eficienciación de nuestra salud. Así que esa es la idea, comentarles a ustedes y garantizarles y ofertarles herramientas necesarias para poder, a propósito de que ha llegado el verano, sentirnos mucho más estable con nuestro organismo. Y el mismo nos lo va a agradecer, así que ya lo saben. Recuerden que estamos en las redes para que por ahí siempre nos conectemos. E igual cualquier tipo de información, de sugerencia, de comentario que quieran hacernos, con muchísimo gusto. Facebook, Twitter, Instagram, como AlexSantiagoTV. Igual, reportajes matinal, arroba gmail.com. Sus historias, las que desees, esos viajes que hacemos por los pueblos, pueden verse reflejados a través de un reportaje como los que presentamos cada semana. Agradezco este escrito que nos dice, saludos Alex, debo confesarte que contigo he descubierto lugares de mi maravilloso país que desconocía. Me encanta la forma en que los presentas, pues no dejas fuera ningún detalle y te enfocas no solo en lo turístico, sino lo cultural, gastronómico, religioso, social. Gracias por regalarnos esos materiales que luego presentamos a amigos extranjeros en el que se demuestra la riqueza que posee nuestra isla en diversos aspectos. Muchas felicidades, espero ir con la familia ahora en agosto y poder conocerte y visitar parte de lo que has presentado. Bendiciones, María Duquela. Muchísimas gracias a señora Duquela por el escrito y también agradezco a todos los que de una u otra manera siempre nos hacen, digamos que ese cariño muy especial. Yo a propósito tengo que enviar saludos en Rancho Arriba, en Ocoa. Si usted conoce en Rancho Arriba, en Ocoa, a don Calín Gómez, dígale que desde acá, desde Matinal, le enviamos saludos al señor Calín Gómez que me dijo, siempre te veo, ahí, mándame saludos. Igual también tengo por acá, igual lo anoté, a la señora Carmen María Olivo en Santiago. Señora Carmen María Olivo, son personas que uno siempre se encuentra y te manifiestan ese cariño muy especial, ese detalle. Para uno que desarrolla trabajos públicos como estos, la verdad que le hacen sentir muy bien y sobre todo especial. Así que muchísimas gracias a ellos e igual muchísimas gracias a todos los que de una u otra manera siempre formamos parte de esta interesantísima tribuna, esta mancuerna, interesante, este match. Bueno, Adrián, Alan, Benito, muchachos allá abajo en Máster, donde estaremos la próxima semana. Y la próxima semana en Reportajes Matinal Telemicro llegamos a San Cristóbal para conocer el rancho ecológico El Campeche, un camping club que provee un turismo sostenible, una verdadera granja educativa, un proyecto que busca la autosostenibilidad a través de la oferta de servicios relacionados con el campismo, la educación ambiental, el turismo ecológico y cultural, para así fomentar el amor a la naturaleza y poder potenciar una ciudadanía urbana y rural responsable con el entorno. Todo eso la próxima semana, desde San Cristóbal, Rancho Ecológico El Campeche, en la siguiente edición de Reportajes Matinal Telemicro. Para allá nos vamos, para la tierra de Don Gerald, San Cristóbal, la próxima semana, este rancho que promueve un sinnúmero de valores, sobre todo a propósito de que los hijos están ahora de vacaciones. Este fin de semana estuve por el municipio de Cayetano, Hermosén, siendo jurado. Bueno, de hecho, me engañaron con ser el presidente del jurado que seleccionó a la reina de las fiestas patronales que inician este próximo 7 de julio. Ahí están las fotografías que evidencian esa noche muy mágica y especial. La ruta telemicro estará este próximo viernes 14, por allá. Así que, ya saben, a toda la comunidad le agradezco a Octavio, quien es regidor y el presidente del comité organizador de las fiestas patronales, igual a su alcaldesa y a todos los que por allá me extendieron ese cariño muy, pero muy especial. Así que Cayetano, Hermosén, está de patronales y nosotros nos congraciamos con cada uno de ellos. Siempre, cada semana, recuerden que Duet Express es el estilo de tu estilo, con camisas y detalles especiales para que puedas sentirte muy, pero muy cómodo. Duet Express, desde Santiago para todo el país, distribuidores exclusivos en Santo Domingo, Antonice, igual en Santiago de Chicos Boutique, ya saben, camisas espectaculares, ahí las pueden encontrar. Cuídense mucho, pórtense bien, recuerden que cada uno de sus trabajos están en nuestra cuenta de YouTube, tanto Matinal 5 como también en la mía personal Alex Santiago. Así que búsquelo y consúmalo y hágalo suyo, es la idea, es lo que queremos. La próxima semana nos vamos, estaremos junto a ustedes. Mientras tanto, al regreso de la pausa, continuamos mis compañeros. Alegrándoles la mañana y manteniéndoles bien informados. Somos Matinal, del Grupo de Medios El Micro.